¡Vamos, los vivos! ¡Órale, chotos! ¿Quién es el primero? ¡Máximo! 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 ¡Órale, pues! ¡De hombre a hombre! ¡Pégale! ¡Dura! ¡Dura, dura, dura! ¡Dura! ¡Dura! ¡Dura, dura! ¡Dura, disease! ¡Vamos de nada! ¡Dura, dura, dura! ¡Gracias! ¡Haz! Wow, jaj! ¡Smejale, cabrón! ¡Smejale! ¡Gracias! 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 ¡Viva el poder! ¡Viva el poder! ¡Viva el poder! ¡Suscríbete al canal! ¡Es de lucha! ¿Qué es esto? ¡Es esto, buen! ¡Es esto! ¡Es esto! ¡Es esto!